Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será el cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será el cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar No te vuelva a recordar ¡Horé de todo mi interior!